...de mi llegar, solo menos en un rato... Muy bien, 10 y 53 de la mañana, 19 grados. Me encanta, me encanta, se despertó Rodrigo. Qué peleador, cómo peleador. Viste que el saco dormido, después lo pinchás ahí, pácate ahí. Cómo lo extrañás, siempre estás hablando de él. Sí, lo que pasa es. Él es bueno, hay que exigirlo porque es bueno. Bueno, hace poco comenzó una movida solidaria entre amigos y por suerte se amplió, se desarrolló, se repercutió, se contagió, por suerte, de una forma linda. Estamos hablando de Canastas Uy y recibimos a su fundadora, Clara Ruiz, un placer que estés con nosotros, Clarita. ¿Cómo te va, Clara? Buen día. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Igual me gustaría hacer una aclaración. Yo no soy la fundadora, soy parte de... Pero somos muchos los que estamos involucrados, somos un gran equipo y no tendría ese rol, digamos, pero bueno, vale, lo quiero aclarar. Pero vale, eso es parte de... Claro, se ha ampliado y se sigue ampliando porque aparte esto, que empezó con un proyecto de amigos, va a tener un programa de televisión y estamos hablando de que va a estar al aire el 25 de abril, el 2 de mayo y el 9 de mayo. O sea, todos estos sábados que vienen a continuación, ¿verdad? Así es. La verdad que, como vos decís, empezamos un grupo de amigos, vecinos, familiares, que nos sumamos a esta movida y de repente creció, que fue impresionante, porque el virus de la solidaridad es mucho más contagioso que cualquier pandemia y el uruguayo es solidario. Tal cual. Entonces creció de una forma impresionante. Empezamos teniendo estipulado hacer 600 canastas por día y al día de hoy estamos haciendo entre 3.000 y 4.000 canastas. Impresionante. Eso es impresionante. Entonces eso también requirió de la ayuda de todos. Claro. Y se sumaron un montón de voluntarios. Al día de hoy son más de 500 voluntarios los que están trabajando con canastas SUI, los que forman parte del equipo. Entonces la verdad que sí, que es impresionante. Y cada vez nos ponemos nuevos desafíos. El desafío anterior fue hacerse el 1.000 canastas. Con la ayuda de todos lo logramos. Y ahora redoblamos los esfuerzos y vamos por 200.000 canastas. ¡Guau! ¡Qué clarita! Necesitamos la ayuda de todos. Sí, sí. Por supuesto. Y que cada vez se conozca más lo que estamos haciendo en canastas y que cada vez haya más gente que se quiera sumar a lo que buscamos, que es que a nadie le falte un plato. Claro. ¿Qué contiene cada canasta? ¿Cómo se arma? ¿Las canastas? Bueno, las canastas han ido mejorando porque también con el tiempo hemos logrado darnos cuenta de otras necesidades que había. Entonces la canasta tiene arroz, tiene pasta, tiene lentejas, tiene arvejas, tiene atún o sardina, que es una proteína, tiene leche en polvo, tiene salsa de tomate, también tiene un jabón porque, bueno, en estos momentos donde todo lo relacionado con la higiene es de suma importancia para nosotros era básico poder darles también que tuvieran los insumos para mantener todos los cuidados que están al alcance. Y agregamos leche en polvo, que la verdad que para nosotros fue una gran incorporación en la canasta porque las familias a las cuales le damos las canastas tienen muchísimos, hay muchos niños, entonces la verdad que la leche es básico. Clara, ¿y cómo consiguieron todos los productos a través de particulares, a través de empresas? ¿Cómo fueron llegando a eso? Nosotros en Canasta somos los intermediarios entre las empresas que donan y los particulares y somos los que se encargan de comprar los productos. Desde luego que muchas empresas han donado y también tenemos un precio especial, pero nosotros somos los que compramos los insumos para armar las canastas. Perfecto. ¿Y en dónde las distribuyen? ¿Cómo se arman? ¿Cómo es armado el protocolo? Bueno, te cuento. Todo esto lo vamos a mostrar en el programa. Es la idea de que en el programa vean cómo trabajamos, cuál es el espíritu de canastas, ver a los voluntarios, que son parte, el pilar de todo lo que hacemos día a día, porque sin ellos no lo podríamos hacer, porque estamos, como te decía, armamos más de 3.000 o 4.000 canastas por día. Imagínate el trabajo que demanda eso. Sí, sí, sí. Toda la logística hay que armar para eso. Sí, es impresionante. Por eso trabajamos en 5 turnos. En el turno de las 8 y media es el turno que se encarga de la carga de las canastas que se arman el día anterior, que salen para los distintos municipios y para los distintos departamentos. A las 11 hay otro turno que se encarga de dejar todo el espacio, el lugar donde se generan las canastas en óptimas condiciones, de limpieza, de stock, que esté todo ordenado para que a las 2 y media, cuando llegan los siguientes voluntarios que van a armar la canasta, se pueda optimizar el tiempo al máximo. Los horarios de armado de canastas son 14, 30, 17 y 19. Hay 18 voluntarios trabajando cuando se arman las canastas. Claro. Estamos hablando de que es un trabajo de todo el día, ¿no? Sí, es un trabajo de... Bueno, es una hora, dos horas, ¿no? Pero vos hablás de esta cantidad de canastas y te juro que no puedo, o sea, sí lo puedo creer, es como que se me eriza la piel de la cantidad de gente que le llega a esta comida, porque cada canasta es como para 6 personas por familia, ¿verdad? Sí, cada canasta está estipulada para que dure 3 días y para que alimente una familia tipo de entre 4 y 6 personas. La verdad que sí, la verdad que es impresionante el trabajo que se viene haciendo. Nosotros toda esta logística la hacemos en el AIB y Tomás de Camino de los Horneros. El colegio nos prestó su institución, que la verdad que es básico poder tenerlo. Sí, sí. Así que también un gran agradecimiento al colegio, porque todos los días necesitábamos un lugar físico para poder hacer las canastas y hay mucha gente, todo este proceso que te comentaba anteriormente, nosotros tratamos de que cumpla las máximas medidas de sanidad, ¿no? Por supuesto. Hay un montón de requisitos que les pedimos a los voluntarios, desde la edad, desde si se tienen que trasladar en transporte público, bueno, guantes y tapabocas, imprescindible, sin eso no se entra. Bueno, que se mantengan las distancias. La verdad que cuidamos mucho a los voluntarios. Es toda otra logística también, no solamente el de la canasta, ¿no? Que hay que tener en cuenta y obviamente que hay que hacerlo de esa forma. Recién vos decías, hacías un pasaje, decías, la llegada a los distintos departamentos. ¿Ya han llegado a todo el interior del país? Todavía no, por eso necesitamos la ayuda de todos y por eso esperemos que el sábado la gente cuando vea, ¿no? En imágenes y en el programa y vean todo lo que estamos haciendo en Canasta Azul y le den más ganas de seguir ayudando para que nosotros podamos cada vez lograr generar más canastas y llegar a todo el Uruguay para que a nadie le falte un plato. Aparte, me parece muy importante recalcar que con 250 pesos ya se conforma una canasta. O sea, imagínate si podés donar eso un poquito más, ya estás ayudando tres días una familia, es divino. Sí, para mí eso que decís, Cami, es sumamente importante porque creo que la ayuda es muy tangible, se puede ver. A veces uno dona y en realidad no sabés qué tanto podés estar ayudando con esa donación, no importa lo mucho o poco a que sea, pero acá sabés que con 250 pesos es una canasta y que con esa canasta estás ayudando a una familia y la estás ayudando por tres días. Entonces, es como ves tu ayuda de una manera muy concreta, que creo que eso está buenísimo. Y si nos ponemos a pensar, sin lugar a duda la situación económica es complicada para todos, pero a veces 250 pesos a algunas familias no les hace tanto la diferencia. Es un chocolate, es dejar de hacer una torta, no sé, y para una familia y para otras familias es todo. Entonces, así como nosotros, está bueno poder pensar y tener una actitud empática frente a los otros, también entendiendo las necesidades que están pasando, porque realmente hay familias que viven del día a día, que trabajan de changas y lo que sobran en ese día es lo que pueden llevar a la casa. Entonces, por eso. Clarita, ahí estamos viendo en la pantalla, ahí está la web www.canastas.uy y hay otras vías de colaborar donde puede uno acercar el dinero o hacer un giro, no sé. Sí, hemos desarrollado, la web es nueva, la hemos podido armar y en la web te podés acercar ya sea como voluntario o también a través de donaciones. También tenemos un 0900-2403 y tenemos cuenta en el Banco Itaú, tenemos colectivos en hábitat y en red pagos, porque la idea es generar muchos caminos para que la gente pueda donar, para que nadie se quede sin poder ayudarnos. Y que no haya una excusa de que no hay una forma. Nosotros tratamos de generar muchas formas para que todos puedan acercarse. Sábado 25 de abril, sábado 2 de mayo y sábado 9 de mayo van a ser a partir de las 17, 17, 19 este programa. A mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo surge la idea de llevar esto a la televisión, de contarlo. Y bueno, la verdad que esto surge porque nosotros queremos, para nosotros que Canasta Suiza se conozca y la difusión es lo más importante de todo, porque necesitamos que la gente sepa lo que hacemos, cómo nos manejamos para que se anime a donar y para que confíe en nosotros. Entonces, creo que en un programa está bueno porque se pueden ver muchas imágenes, también se puede ir desde móviles a donde estamos trabajando en el momento, se puede ver cuando entregamos las canastas. Entonces, me parece que a la gente también le gusta ver y conocer qué hay detrás. Claro, cuál es el destino de todo eso. Claro, de lo que se está haciendo. Si bien nosotros tratamos de todo el tiempo estar subiendo a redes toda la información, porque para nosotros es de suma importancia la transparencia de todo este proceso. Me parece que un programa suma y suma un montón. Y aparte también tenemos pensadas, bueno, actividades, sorpresas. Van a haber muchas personalidades que ya se acercaron a través de las donaciones. Nada, la verdad que me parece que es una oportunidad espectacular que nos están dando y esperemos que a la gente le haga tanta ilusión como a nosotros este programa de donde vamos a contar y van a poder ver y van a poder conocer y se van a poder sentir parte a través de las imágenes de lo que estamos haciendo en Canasta Sui. ¿Cómo te sentís vos, Clarita, con todo esto? Y yo la verdad, me vas a hacer llorar. La verdad que me siento, nada, perdón, pero es un tema que tengo hijas chiquitas y la vez pasada estuve, fui al borro a entregar canastas y realmente cuando veis la situación sentís que con lo mucho o poco que estás haciendo estás ayudando tanto y en estos momentos en que todo el mundo está conectado tanto con cosas negativas y hablando todo el tiempo de cuántos contagiados, de esto, de lo otro, como poder volcar la energía en algo positivo y que estás construyendo y que estás haciendo algo bueno es lo máximo. Ojalá que esto nos salgamos todos un poquito mejor personas y transformados pero para poder conectar realmente con los otros. Yo me voy a quedar con la frase que decías al principio, ¿no? Esta pandemia solidaria. Eso es realmente espectacular. Ay, perdón, perdón, yo soy una llorona, pero... No, pero no. Pero es que realmente... Es muy emocionante todo lo que están haciendo ustedes. Es que realmente cuando estás ahí y ves las cosas y ves la gente cómo va y cómo colabora y cómo a veces necesitamos que se sumen 10 personas más y al menos de un minuto están esas 10 personas, no podés hacer más que emocionarte y que agradecer porque sin esas personas no podríamos estar haciendo nada así nuestros voluntarios. Y realmente el espíritu de Canasta Sui es impresionante. Ojalá todos puedan formar parte y puedan acercarse y puedan vivirlo porque es alucinante. En este momento, como decía, ¿no? Donde hay como una situación negativa y en el aire hay como cierta tensión. Vas ahí y volvés renovado. Yo voy y siento que la energía me cambió y que esas dos horas o tres horas estuve haciendo algo tan positivo. Estuve armando canastas para darle a las personas que más lo necesitan. San al alma. Por supuesto. Seguro que verlo en la tele nos inspira a todos también a colaborar y formar parte de este proyecto que están haciendo. Claro que sí. Bueno, y muchas gracias a ustedes, a los comunicadores, porque para nosotros la difusión y que conozcan lo que estamos haciendo es básico. Entonces, por ejemplo, en el programa del Sado va a estar Cata, y va a estar Manu y también va a estar Mariano Martínez. Mariano López, perdón, ojalá Mariano Martínez, pero no. Sí, cuando dijiste Mariano Martínez se anotó gente acá. Sí, por eso. Ya lo vamos a conseguir también. Se iban a sumar más voluntarios. Y Cata, por ejemplo, y Manu, desde el día uno nos ayudaron sin ningún tipo de problema a difundir lo que estábamos haciendo cuando recién estábamos empezando. Entonces, también conocen un montón de cómo empezamos y cómo esto fue creciendo. Y está buenísimo que puedan estar ahí porque sé que les gusta lo que estamos haciendo y que van a estar con todas las pilas en lograr que realmente se pueda comunicar lo que estamos haciendo en Canasta Azul. ¿Cuál es el espíritu de nosotros? Impegable. Gracias, Isabel. Buenísimo. Clarita, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones y gracias en nombre de todos los uruguayos por todo lo que están haciendo. No, muchas gracias a ustedes. Les mando un beso y bueno, y espero que también ustedes se cuelguen el sábado a ver el programa y nos puedan seguir ayudando. Por supuesto que sí. Sin duda que sí. Ya lo saben, son tres programas, pero empieza este sábado 25 de 17 a 19 acá por la pantalla de la tele. Después va a ser el sábado 2 de mayo y el 9 de mayo. Gracias. Gracias, Clarita. Un beso grande. Chao, un beso enorme. Chao, chao. Qué bueno, qué bueno. Guau. Bueno, me encanta. Maravilla.